dedicada al productor Alcides Hernández y la finca El Porvenir y a los 40 años del Museo Municipal Casa Ramírez, entre otras personalidades, serán siete días donde primará la presentación de talento local y foráneo en todas las instituciones culturales del municipio. Exposiciones, actividades participativas para todas las edades y eventos tradicionales caracterizarán la etapa. Este año la Jornada de Cultura es con el talento local fundamentalmente. Tenemos, vamos a hacer alrededor de 120 actividades dedicadas todas a los distintos sectores atletarios, para los niños, para los adultos, para los jóvenes, para todos los sectores van a estar representados con actividades que se van a realizar en todo el sistema institucional de la cultura de Comanajevo. Va a haber concursos en las distintas instituciones, como el concurso de disfraces de la biblioteca. Vamos a tener también concursos de plantas ornamentales, el concurso de poesía Senón Rodríguez, el concurso Estrellita, de infantil de poesía también. Vamos a tener también actividades como la Feria Arte Popular, que va a ser el día 3 en las áreas del Círculo Social y el Prado, aquí en Comanajevo. Cerca de 120 actividades deleitarán al público, algunas de ellas regresan a espacios públicos. Vamos a tener algunas actividades, el día primero se va a hacer el desfile y después vamos a tener la peña campesina y la peña infantil, pero también en la plaza se van a presentar aficionados y otros artistas del territorio. El día 2 de igual manera y el día 3, como día en Comanajevo, vamos a tener la diana manvisa, el baile de las flores. Vamos a tener en la noche también presentación de artistas, de diferentes artistas en la plaza y en las distintas instituciones nuestras. Todas las noches va a haber actividades importantes con talento local. La peña campesina, la tradicional diana manvisa y el baile de las flores serán de los eventos identitarios que ejecutarán durante la semana de festejos. Una jornada que sin descuidar las medidas higiénico-epidemiológicas, vuelve a reunir público ávido de actividades culturales. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.